...del primer ministro marroquí que debe de ir a la misma peluquería que Félix Bolaño, ¿no? Porque se van a la peluquería para despeinarse, ¿no? Pero volvemos a lo que tú planteabas al inicio de la tertulia, ¿no? Yo me quedo con una imagen hoy, yo me quedo con la imagen de la portada del diario El Mundo, ¿no? En la cual, pues, Pedro Sánchez baja solo las escalerillas del avión y lo recibe, no se sabe ni quién. Tremenda foto. No es ni el primer ministro. Enhorabuena a Manso, al diario El Mundo. El que lo remite, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de humillación, yo creo que tenemos que ir un poco más allá y preguntarnos quién ha humillado realmente a España. Es decir, si ha sido Mohamed VI o ha sido Pedro Sánchez. Y me lleva a hacer esta reflexión porque Pedro Sánchez sabía, antes de salir de Madrid, que Mohamed VI no lo iba a recibir. Había informaciones de que el sultán continuaba en Gabón desde que se marchó de vacaciones de Navidad. Lleva desde finales de diciembre. Sí, desde el día 20 y tanto de diciembre. Y luego, hay otra cuestión que también lo sabía, y si nuestros espías del CNI no están al tanto, pues tantos que son. Es decir, todos los vuelos que vienen de Gabón pasan por un espacio aéreo español en La Palma. Entonces, se veía que el avioneta, digo avioneta un poco con sorda, ¿no?, del rey de Marruecos no había pasado en las últimas horas y no tenía una previsión de vuelo para pasar. Con lo cual, quien realmente humilla a España no es Mohamed VI, que desde el punto de vista de ejecutividad sí es homólogo con Sánchez, que es la diferencia que tenemos con nuestro jefe de Estado, que no es ejecutividad, sino representación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, quien realmente nos humilla es Sánchez. Y si hubiese tenido lo que debiese de haber tenido, o debiera haber tenido ayer, no pone un pie en el Falcon y se queda en Madrid, o llega a Rabat, convoca a la prensa en on, no en off, en on y no en off. Ahora les explicamos por qué lo de off. Bueno, puedes contar lo de Albares. Sí, y se vuelve para Madrid. Y bueno, yo creo que ya está bien, yo creo que... Me hubiéramos aplaudido con las orejas incluso en esta mesa. Efectivamente. Como dicen en mi tierra también, vuelvo a citar, la prepara, la prepara Pistonuda. Pero es que a veces hay que prepararla, ¿no? Porque, claro, supondría una ruptura. Yo creo que al César también hay que darle lo que es del César, ¿no? Y a veces aquí en esta mesa reconocemos los pocos aciertos que tiene el figura, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha desplazado a Ceuta, que pocos presidentes del gobierno de España, viendo un tema caliente, una patata caliente con Marrocos, se han desplazado. Este lo ha hecho, ¿vale? Pues lo ha hecho, hay que reconocer las cosas, pero lo de ayer tenía que haberse venido. Y cuando yo me refería antes a lo del on, off... Albares. Y yo creo que es importante que... Señora directora de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores. No, no, y que las empresas periodísticas españolas empiecen a tomar medidas en el asunto y a dejar de acompañar a estos fatuos, ¿no? Porque, claro, la prensa estaba haciendo su labor, habían recibido el chivatazo desde Madrid porque le habían ocultado a todos los periodistas que habían desplazado a Rabat, le habían ocultado que Mohamed VI no iba a recibir a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues cuando se filtra a los enviados especiales que no va, pues... En un pasillo y tal. Había un pasillo y le pusieron un micrófono a Albares y empezaron a preguntar. Y mire usted, ministro, mire usted por aquí y dice, no, no, esto se lo digo en off. Es decir, se lo digo detrás de las cámaras. Se lo digo sin que tenga posibilidad de grabarme para que no exista una evidencia de que yo he dicho que Mohamed VI no va a recibir a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues yo creo que España y los españoles hemos sido apoyados una vez más no por el rey de Marroco, que ya lo hace de continuo, que ya lo hace de continuo, sino por esa atrapa de Moncloa. Y luego, si ustedes quieren que hablemos de Marroco como dictadura fallida, país fallido, también podemos entrar a hablar y eso nos daría para un largo debate. Bueno.